De acuerdo contigo, absolutamente es la hora de las ideas, no de las etiquetas, no de los partidos. Quiero entrar a desgranar muy rápidamente, referente a Europa, ¿cuál es la idea? De Marine Le Pen es la Europa de las patrias, la que necesitamos en este momento, frente a una Europa de los mercaderes, donde prima, más la prima de riesgo, que los trabajadores y los miembros de cada país, que patrocina Marine Le Pen. Frente a la inmigración, mayor control de la inmigración, más una idea de fronteras mucho más permeables, por no decir casi abiertas, de una supuesta agenda 2030 que pueda tener Macron. La economía, evidentemente, primar los productos nacionales de cada país, repito, de cada país, repito, estamos en torno a las ideas, frente a una agenda globalista 2030, de unas fronteras abiertas, de un FMI que incide directamente al mercado europeo y al mercado común europeo. Referente a la sociedad, evidentemente, ahí hay tremendas diferencias. Una política a favor de la vida, en contra del aborto y a favor de la familia, contra una política que se pueda acercar prácticamente a patrocinar el aborto y al invierno familiar y al invierno social que puede tener Francia. Y referente a la guerra, evidentemente, hay un acercamiento muy favorable de Marine Le Pen para un posible entendimiento o en una posible mesa de negociación con Putin y con Ucrania, con Zelensky, que posiblemente Macron, que no deja de llevar la política de los Estados Unidos, o sea, de Biden y del lobby demócrata de Washington para adelante. Mi voto sería para Marine Le Pen. Don Carlos. Bueno, yo pienso...